Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a evaluar la defensa de la selección sub-23 que tenía Hugo Pérez en el año 2021. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en los comentarios. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar a cada jugador de esa línea defensiva que tenía la selección preolímpica del 2021 en un tier list. Y así analizar si realmente pueden aportar a la selección ahora o en qué momento están. Eso sí, de acuerdo a la actualidad que vive cada futbolista en sus clubes. Así que con eso aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. En este tier list vamos a tener cinco clasificaciones o categorías, como siempre tratamos de hacer. El más alto, el escalón de selección nivel para estar en la selecta, que juegas bien en tu equipo, te mantienes en un buen nivel día con día. Y por eso realmente destacas y tienes la oportunidad de estar en selección. Competitividad constante. Eres un jugador que tiene muy buenas actuaciones, tal vez no destacas del todo, pero mantienes un nivel equilibrado y da sensaciones para poder ser considerado en la selección. Regular, que se mantiene bien equilibrado. No tiene tantos focos, es un 7 en la mayoría de partidos. No llega a los 8 o a los 9, pero se mantiene constante. Intermitente, que va mezclando actuaciones positivas y negativas y carrera estancada. O sea, básicamente que ahora está en un punto negativo en su carrera, sea que juegue o no. Porque ya vamos a ver que esta selección sub-23 ahora mismo tiene varios puntos bajos, me refiero, para sus jugadores en actualidad. Vamos a arrancar entonces. En cada tier, por cierto, no están ordenados de alguna manera en concreto. Es simplemente al azar, lo digo por si creen, ah, este lo puso de último, entonces cree que es el peor de los peores. No, nada por el estilo. Vamos a arrancar con el último escalón, con la carrera estancada. Creo que este es un poco, es un poco injusto con Edgar Alguera, porque realmente él está a nivel universitario ahora mismo. priorizando su componente y su ideología de estudiante-atleta, llevando en CSU Bakersfield sus estudios a la vez que su carrera futbolística. Entonces es un poco injusto porque realmente no es en sí que su carrera esté estancada del todo. Pero bueno, 20 años para el guardameta. En su momento estuvo en la selección sub-20 en el año 2022, donde disputó 12 partidos sin tener en cuenta a todos los amistosos. Debutó en selección mayor el 24 de septiembre del 2021, fue parte de esa selección sub-23. Es el único de los tres arqueros que no juega ningún partido en ese preolímpico de Guadalajara. Y ese debut en selección mayor fue el 24 de septiembre del 2021 en la derrota 0-2 contra Guatemala en un partido amistoso. Previamente también había sido tenido en cuenta en la selección sub-19 de Estados Unidos. Entonces era un prospecto muy interesante. O sea, ahora mismo con Edgar Alguera el tema es que hay que esperar que termine su carrera universitaria para saber cuál es el siguiente paso que él va a decidir tomar. Si se va a quedar concentrado en un tema futbolístico o si va a continuar por lo que él estudió académicamente hablando. Que esto es ya algo muy respetable. Entonces, como digo, realmente no es que esté estancado. Lo que pasa es que se está desarrollando en áreas más académicas a la vez del que está practicando fútbol. Ya a partir del segundo nombre creo que si vemos carreras estancadas per se. Alexis Renderos, lateral izquierdo de 26 años. En lo que va del presente semestre, no 2024, semestre, porque este ya es una temporada distinta. Tiene cuatro partidos disputados, 195 minutos jugados aproximadamente. Uno de esos cuatro partidos es en Copa Centroamericana. Su última convocatoria a selección fue el 17 de noviembre del año 2022 en el partido amistoso que perdemos 1-0 contra Nicaragua. Esa fue la última vez que lo vimos vistiendo azul y blanco. A partir de ahí, Alexis Renderos no volvió a estar. Tuvo un pico en alianza ya hace unos cuatro torneos, probablemente tres, cuatro torneos. En donde a mí sí me gustó bastante, pero luego de eso Alexis Renderos no pudo consolidarse. Perde la titularidad contra Jonathan Jiménez, ahora contra Alejandro Enrique. Estuvo unos cuantos partidos de titular, pero inmediatamente él con el ritmo competitivo que se notaba que era muy bajo y con varios errores individuales terminó perdiendo la posición. Yo ahora mismo creo que Alexis Renderos está en un punto en el que necesita salir de alianza para poder jugar. Y quizás su presente no es para jugar de lateral izquierdo, sino más como pivote como lo conocimos inicialmente. Obviamente es un recurso, puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de central, pero a mí como pivote fue como más me convenció. Y creo que hay un par de equipos que podrían agradecer un mediocampista defensivo con las cualidades de Alexis Renderos. El tema es que lleva ya unos dos años estancados, probablemente año y medio, dos años estancados, y no ha podido levantar nivel. Entonces para mí lo primero que debe hacer Alexis Renderos terminando este torneo es quizás evaluar su situación personal, porque si quiere volver a un buen nivel, creo en el futuro cercano, ese buen nivel no se encuentra en alianza. El segundo o el tercer jugador de este tier es Rómulo Villalobos de Luis Ángel Firpo, central de 27 años. Oye, si yo te digo que Rómulo Villalobos acaba de debutar hace dos fechas con Firpo, o sea más o menos en la jornada 14, es alucinante. Bueno, jornada 12 que era partido retrasado de Firpo, pero ya más o menos había jugado 13 partidos Luis Ángel Firpo antes. Es verdad que él ficha ya empezada la temporada por una necesidad de Firpo, de tener un elemento más en la defensa central, pero había jugado nada y menos. A parte no completa el partido, juega 54 minutos en ese encuentro contra Platense en Zacatecoluca. Es titular, comete, a ver, un poco también por el estado de la cancha, pero se centran los focos en el error que comete para el gol del conjunto gallero. Así que Rómulo Villalobos y ya en limeño el torneo pasado no lo había hecho bien. Su caída ha sido muy estrepitosa desde que volvió a fichar la segunda etapa en Club Deportivo Águila, donde juega muy, muy, muy poquito, pierde ritmo y ahí ya no volvemos a recuperar al Rómulo Villalobos. Yo no creo que esté en un mal contexto como para jugar. El tema es que se nota que la confianza está por los suelos y que el ritmo competitivo es muy bajo por parte de Rómulo Villalobos. Seguramente tenga que dar un paso atrás en su carrera, como en su momento fue Dragón, que le permitió recuperar sensaciones y de hecho, gracias a ello, volvió a ir convocado a la selección. Su última convocatoria con la selecta fue el 25 de abril del año 2022 en derrota contra Guatemala. Si no me equivoco, uno por cero en esa ocasión. Aquí ya estoy tirando más de memoria. Jugó 20 minutos en ese partido, pero a partir de ahí, muy poquito. Muy, muy, muy poquito lo de Rómulo Villalobos, únicamente ya decimos ese pequeño pick con Dragón que le permitió volver a estar en microciclos de trabajo, que era una buena noticia personalmente para él, aunque no volviese a jugar con la selección en ese momento que estaba con Dragón, pero ya solo tener en cuenta, ser tenido en cuenta para microciclos, me parece que era muy representativo de que estaba dando pasos de recuperación y ahora está perdido totalmente. Y para cerrar este tier de carreras estancadas, tenemos a Kevin Menjivar. Kevin Menjivar está perdidísimo del firmamento salvadoreño. De hecho, recuerdo que me comentó Eduardo Massa, mi amigo a quien le mando un saludo, que ahora mismo Kevin Menjivar ni siquiera se encuentra en el país. Entonces, no está jugando a nivel profesional. 24 años lateral derecho, que en su momento tenía mucha proyección. Su último equipo fue Alianza, donde jugó igualmente muy poquito. Y su última convocatoria a la selecta fue el 17 de noviembre del 2022, en ese fatídico partido contra Nicaragua, que caemos 1 por 0. No lo volvimos a ver. De hecho, fue convocado muchas veces en selección, pero nunca llegó a debutar, según tengo los registros, nunca llegó a debutar en la selección nacional. Siempre era como el prospecto de va a mejorar, va a crecer y eventualmente va a tomar un lugar. Pero el problema es que a nivel de club, tanto en 11 deportivos, su último periodo en el equipo, y luego también cuando llega a Alianza, no levanta. No llega a demostrar un buen nivel. Y era un chico muy interesante, porque tenía esa versatilidad de jugar por ambos costados, a pesar de ser lateral derecho. Subiendo un escalón, vamos con Alberto Enríquez, a quien lo he puesto en intermitente. He de decir que es el único jugador en este escalón de intermitencia. A ver, el defensor central barra lateral izquierdo de 25 años, de Luis Ángel Firpo. Realmente no me parece tan malo el momento de Alberto Enríquez. Es verdad que ha perdido la titularidad. Me parece que Gabriel Álvarez ha encontrado la manera en que funcione mejor Diego Flores, y por eso es que Beto se ha quedado en un plano más secundario. El torneo pasado sí le fue bastante bien. Lo hubiese colocado un tier arriba en el anterior torneo con Firpo, pero ahora ha perdido titularidad, ha perdido protagonismo, ha perdido minutaje. No creo que sea tanta culpa de él, insisto. Me parece que es porque Diego Flores ha repuntado, porque ahora Firpo tiene mejores centrales, y yo creo ahora Alberto Enríquez tiene ese rol que yo pensaba cuando llegó al equipo que iba a tener, que es de un secundario muy útil. Me parece que no ha tenido nivel selección en ningún momento. O sea, no ha llegado a ese pico de rendimiento, me refiero. Pero ha sido un arma muy interesante, sobre todo ahora que viene en Firpo, en FAS. Tuvo muchos bajos en su carrera, y sobre todo un par de partidos que lo dejaron en el foco negativo. Su último tramo en el FAS es un poquito mejor, un poquito más constante, y creo que eso también hoy día le vale el ser fichado por Luis Ángel Firpo, ya a partir del torneo pasado, y se ha quedado bien. Claro, es más intermitente porque juega menos, tiene menos ritmo, entonces a veces sí se le nota en ese sentido. Pero creo que en general lo de Alberto Enríquez es un poquito repunte respecto a cómo estábamos hace un año con su carrera. Nueve partidos jugados en lo que va del semestre, uno en Copa Centroamericana, 682 minutos, disputados y viene de un proceso de sub-20, sub-23. No hay nadie en el escalón de regulares, he de decirlo. No hay nadie que crea que mantiene un nivel bueno, pero constante, sino que ya nos vamos hacia el tier siguiente. Este puede ser un poco polémico. A ver, yo creo que la mayoría estarán en desacuerdo, no porque esté aquí, sino porque creerían que tendría que estar en el escalón más alto del tier. Y para mí es polémico, entre comillas, porque pensé en bajarlo dos tiers y no dejarlo aquí. Lo he dejado acá por sus actuaciones en selección, he de decirlo, salvo el último partido, evidentemente. Pero Tomás Romero, guardameta de 23 años de New York City, para mí ha tenido una temporada para el olvido. Ocho partidos jugados en 2024. Que recordemos que en la liga estadounidense se juega toda la temporada de, por decirlo así, de enero a diciembre. No es que en enero ya están jugando, pero ya hacen pretemporada. Entonces, es de año natural y no de años partidos como se hace en la mayoría de ligas del mundo. Entonces, ha jugado ocho partidos en club en 2024. 700 minutos disputados, 16 goles encajados, que son dos goles por partido, y una portería embatida. Ha sido convocado constante en la selección en todo el año 2024. E insisto que, por la mayoría de sus partidos en la selecta, salvo el último contra San Vicente, yo lo he colocado acá a Tomás Romero. Pero creo, creo, que lo más justo sería ponerlo en el tier de intermitente o lo mucho regular, por ser positivo. Al final lo he colocado acá porque no ha caído de las convocatorias de la selección, porque no solo David Dóniga, sino en su momento Rubén de la Barrera, y también Hugo Pérez lo llevaban a pesar de su situación personal, porque se entiende la proyección y el potencial que tiene Tomás Romero. Ahora bien, él necesita jugar. No es un tema de Nueva York, porque también en Toronto le pasó, y le pasó en su última etapa en LAFC barra Las Vegas Lights. O sea, yo creo que es algo personal que Tomás debe encontrar su mejor sitio, debe sentirse cómodo como futbolista, debe jugar o por lo menos ser un batallador constante de la titularidad en el club que se encuentre. Para mí es un muy buen arquero, tiene muy buenas condiciones para ser mejor, pero es claro que ahora mismo necesita un contexto diferente para él, para él sentirse mejor y también creo que para que la selección tenga un guardameta que realmente tenga validez al momento de pelearle la titularidad a Mario, porque muchos decimos que las condiciones de Tomás son muy buenas, y claro que son muy buenas las condiciones, pero una cosa es tener buenas condiciones y otra cosa es tener buen nivel en el día a día, y creo que eso es lo que le hace falta demostrar a Tomás Romero. Para terminar este tier, tenemos en este mismo escalón a Lisandro Claros. Lisandro Claros, defensor central de 26 años, 18 partidos jugados, 1583 minutos disputados, un gol en lo que va de semestre. A ver, yo creo que con Lisandro alguno puede dudar por el hecho de que Firpo recibe muchos goles, pero primero, a mí me parece el central más regular de la defensa de Firpo. Segundo, es el que se ha tenido que adaptar a jugar en línea de 3, como stopper derecho, luego como libero, y luego en línea de 4 se quedó. O sea, a pesar de que Wilber Arizala y Jonathan Santana han estado, él es el que se ha mantenido como titular, y físicamente es el que mejor ha estado, me parece, en la campaña. Eso sí, mucha sobrecarga de minutos. Pero bueno, volviendo a su nivel, me parece muy bueno lo de Lisandro Claros, y muy poco destacado en el torneo. En parte porque Firpo recibe muchos goles, pero creo que él, de los tres centrales, es el que mejor anticipa, es el que mejor defiende el área, es el más concentrado al momento de despejar balones que quedan en el punto de penal. Y esto le ha servido muchos partidos a Firpo para no encajar más de lo que ya lo hace, o incluso tener esas primeras porterías a cero que fue teniendo en el torneo, como contra Alimeño o contra Club Deportivo Águila. Y el último escalón de este tier están los únicos que para mí merecen estar en selección nacional ahora mismo. Como digo, no necesariamente es Ronald primero y el otro después, ni a la inversa, simplemente es un orden al azar que ha escogido. Ronald Rodríguez, de Club Deportivo Águila, central de 26 años, 19 partidos jugados, 1.625 minutos disputados, tres goles marcados, curiosidad, dos de ellos se los marcó a Club Deportivo Dragón, uno en la ida y uno en la vuelta del campeonato, y el otro a Independiente, en Panamá para asegurar la clasificación de Águila, a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Parte del once ideal de la fase de grupos de ese torneo elegido por la CONCACAF, por la organización del torneo. O sea, no es algo que de repente yo como los once ideales que armo acá, no, eso es algo propiamente del torneo. Y ha sido convocado a la selección en 2024. Todavía no ha jugado con David Dóniga, me pareció curioso, pero bueno. A ver, a mí el nivel de Ronald me ha parecido fantástico. Tuvo un pequeño bache con la sobrecarga de minutos, de partidos, y me parece también eso le afectó un poquito. Tuvo un par de partidos malos, pero un par con todo el buen campeonato que se ha hecho, me parece impresionante. Para mí el mejor central del semestre en el fútbol salvadoreño, muy difícil de pasar en el uno contra uno, se recompone bien, defiende el área de manera impresionante, gana muchos duelos aéreos, sus tres goles han sido de cabeza, de hecho en área contraria. Y esto habla mucho de lo dominante que ha sido Ronald Rodríguez, que luego tiene una gran salida de balón y un desplazamiento en largo que le simplifica muchas tareas al conjunto emplumado en muchos momentos. Para mí merece estar en selección, de hecho regresó en la convocatoria anterior. Y ahora mismo pienso que es verdad que tiene una base bastante definida David Dóniga en los centrales y por eso le ha costado entrar. Pero si mantiene este nivel, en algún momento será inevitable para David Dóniga de tener que colocar al que, por lo menos ahora mismo, es el mejor central del fútbol salvadoreño. Y para terminar ahora sí este tier list, no solo la categoría, sino en general el video, Mario González, guardameta de los salvos de la Alianza de 27 años. Los números, yo he puesto ahí 2024, una disculpa, es el semestre de 2024, el segundo semestre. 15 partidos jugados, 1.300 minutos disputados, 16 goles recibidos. Esto sí es llamativo, está encajando un poquito más que antes, aunque no es cosa solo de él, también interviene su defensa en este dato. 6 porterías imbatidas a pesar de todo y convocado de manera constante a la selección. De hecho, creo que en este 2024, Mario no ha faltado ninguna convocatoria. O sea, lo estoy tirando de memoria, porque si lo ha hecho es obviamente solo por tema de lesión o por tema de que esté enfermo, o sea, que esté indispuesto por un tema de salud. Pero luego Mario está siempre y para mí rinde siempre. Es verdad que el último partido contra San Vicente no es positivo, todo hay que decirse, pero tampoco es el día a día de Mario González. Mario González ha estado bien, pero así como hay jugadores a los que para mí hay mucha confianza, como Tomás Romero, y rara vez veo que se le critique tantísimo, con Mario yo creo que es al revés. No sé si es un tema un poco de rivalidad o qué es lo que pasa, pero cada vez que Mario comete un error, es como que hay miles de comentarios negativos, como diciendo, no, es que el nivel de Mario ha bajado muchísimo. Tiene ese partido contra San Vicente y una expulsión contra Platense en el torneo, que son los, desde ese momento, desde la expulsión, mucha gente empezaba a decir que Mario ha bajado el nivel. Para mí es un tema también de que la defensa ha estado en uno o incluso dos puntitos más bajo para Alianza y le generan más oportunidades a Mario González. Aún así sigue rindiendo muy bien, sigue influyendo y para mí los partidos en selección, salvo el último, han sido muy buenos. Entonces yo, por lo menos, creo que está más que justificado el que esté en selección nacional. Esta es la evaluación de la defensa del equipo sub-23 de Hugo Pérez en su momento. Lo vamos a hacer con cada línea, pero deteniéndonos aquí, si ustedes creen que alguien más merece estar en selección o que los dos que puse no merecen estar, colóquenlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, si es así, dale like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.